Música Agradecemos a nuestros suscriptores premium por apoyarnos a seguir mejorando Muchas gracias palizanos, recuerda que tu también puedes apoyar al canal convirtiéndote en miembro ¿Qué tal amigos? TepelizalanTV, bienvenidos a este nuevo video de Pokémon Espada y Escudo El día de hoy pues como ya muchos han de saber se han acabado los eventos correspondientes a la distribución de los 3 pajarracos Shiny Refirieron a Articuno, Zapdos y Moltres y obviamente pues ya los pueden reclamar si participaron en el torneo y siguieron los pasos que hemos compartido en otros videos Simplemente se van aquí al apartado de regalo misterioso, lo ponen y pueden recibir premios de estadio del combate Eso en cuanto a las primeras novedades con este juego que ya creo que yo pensaba que este iba a ser el último evento Pero no lo fue así y es que esta semana Nintendo o mejor dicho de Pokémon Company nos ha sorprendido con un evento relacionado pues con este título Ahí justamente ven mi poderoso Moltres de Galar Shiny, ya con eso ya tengo los 3 porque si participé en los 3 equipos Muy bien, el día de hoy tenemos un evento un poco diferente, igual para ingresar simplemente deben de poner el menú Como lo estoy haciendo en este momento, regalo misterioso y se van aquí al apartado de recibir regalo misterioso Bueno, dejando de lado el evento de las 3 aves pues el evento que conlleva este video es la distribución de un Dracovish Que recientemente fue anunciado esta semana y que corresponde nada más y nada menos que a uno de los campeones del 2020 Y es un Dracovish obviamente competitivo que va a venir en una Glory Boy, la Pokébola Roja de evento Este evento estará disponible hasta el 25 de Abril, así que quienes tengan este juego estén muy pendientes pues de meter el código Y reclamarlo porque luego de pasar esta fecha ya no podrán conseguirlo Este Pokémon pertenece o está inspirado en el Dracovish que usó Marco Silva, campeón del 2020 del territorio Oceanía Internacional Muy bien, ¿Cuál es el código amigos? Simplemente ponen aquí recibir mediante código o contraseña Y ahí van a anotar el siguiente código que ven en pantalla No estoy seguro si en algún momento también vayamos a recibir otros Pokémon Porque como les dije pensé que con las aves se despedía ya completamente este título pero no fue así Muy bien, ahí lo tienen en pantalla EU1C2022G1FT Que vendría a ser algo así como Europa One Championship 2022 GIF Algo así creo que es la traducción del código Bueno, ahí lo tienen en pantalla, simplemente ingresenlo Le dan a Start y automáticamente el juego estará validando el código Y estará buscando obviamente el Dracovish de Marco Lo reclaman amigos y ya con eso tendrán este Pokémon en su colección Y también lo podrán usar en las batallas más difíciles que tengan Eso es muy bueno porque sin duda alguna le da un valor agregado Ahí lo ven en pantalla el Dracovish Lo vamos a ver en este instante para que lo puedan visualizar Y vean también sus estadísticas y todo lo demás que tiene Una cosa que, bueno, viene en nivel 50 compañero Elección Lastimosamente amigos este Pokémon no es Shiny por si se lo estaban preguntando Viene en nivel 50 como pueden ver proviene de Italia supuestamente Creo que de esa región es el campeón que ganó ese torneo Ahí lo pueden ver con su habilidad, su distribución en sus estadísticas Su repartición en OGB Creo que acá más adelante está la naturaleza, naturaleza firme obviamente Obtenido de torneo, su moveset, branquivocado, avalanche, titular, carga dragón Y la medallita que viene pues pues un Pokémon procedente de un campeón de algún torneo Bueno amigos eso es todo lo que tenemos para compartir el día de hoy Recuerden que aquí en el canal hay bastante contenido relacionado no solo a este juego Sino a varios juegos de Pokémon Y con el estreno de este año que viene la siguiente generación, la novena Créanme que vamos a tener mucha pero mucho contenido Con los nuevos títulos de Pokémon que se viene este 2022 Sin nada más que agregar espero que este video les haya sido de su agrado No olviden apoyarnos con su like para que también muchos más entrenadores Lo puedan reclamar y les llegue esta información muy importante Cualquier comentario, duda o sugerencia que tengas Déjale aquí abajo en la caja de comentarios Que sin duda alguna te estaré leyendo e intentaré responderte lo más pronto posible Suscríbete si aún no lo has hecho Ya que en este canal encontrarás muchas novedades relacionadas con el mundo de Pokémon Y más franquicias de Nintendo Yo me despido y nos vemos en un próximo video Aquí en París Alán TV Tu canal de juegos ¡Suscríbete al canal!